Just Cat. Disco. Bienvenidos a la tercera temporada de Lo Nuevo. Ahora presentado en los hermosos lugares que le dan vida a la escena independiente. Hoy estamos en la Z Lifestyle Gallery que como nosotros está renovándose y tiene un bello espacio de co-working. Yo soy Manuela Pinto. Soy un pirata que navega por el internet. Y yo soy Micaela Zapata. Y esto es Lo Nuevo de la Escena Independiente. Lo Labúme Quito, el evento que estabas esperando. Perro. La boeba más popular del Ecuador aterriza en Quito. Para el lanzamiento ultra oficial y ultra especial de Tristes Trópicos. El 13 de octubre en La Chicharra van a dar un show doble a las 4 de la tarde para todo público y a las 10 para mayores de edad. Prepárense para ver un tigre en la vida real. Aguanta carajo, fiesta mestiza. Este 12 de octubre en la Casa Raimi de la Vicentina se presentan DJ Black Woman, DJ Chill E y Christian Citu. Va a haber body painting, jams, una fogata cósmica y una rifa de tatuajes. Si te la pierdes, pierdes el año, pana. Clase magistral. No fue eso. Clase magistral. Creatividad en el diseño. No se pueden perder esta oportunidad única de aprender con Jorge Alderete. El ilustrador argentino que diseñó portadas de discos de artistas como Café Tacuba, los fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro y muchos más. La cita es este 9 de octubre en el Centro Cultural Carlos Fuentes. Busquen toda la info en el link de aquí abajo. Kibika Soul y Distrito Funk estrena nuevo video junto a Método MC en un show semiacústico este 11 de octubre en La Root. No se lo vayan a perder. Pánico acaba de lanzar un nuevo disco de micropop depresivo llamado Amor Fatty. Fue grabado e interpretado en el lo-fi más puro por Sebastián Balbuena y está tristemente hermoso. Vayan a escucharlo en YouTube. Flix Pussycola finalmente saca su disco debut Rock'n'Lola con 6 tracks de actitud furiosa para que se den en la cabeza. Y lo más bacán es que puedes comprar tu disco en la tienda de Radio Cocoa solo a 5 dólares. Después de una larga espera, Lex nos sorprende con nueva música. Buddy se estrena en una nueva etapa de la banda y nos sorprende con lo que será el nuevo disco del 2019. El video muestra el último paseo por Brooklyn de Tito Ramsey, vocalista, antes de su mudanza a Seattle. Fue grabado por Rafael Salazar Moreno y editado por Juan Miguel Marín. Y el perfecto malabarista saca un lyric video de su canción Espacio Colateral. La banda de Indifusión se prepara para lanzar su primer disco llamado Temple 1. Vayan a cachar esta nueva propuesta. Ya pueden escuchar el Delicatez en volumen 2, un compilado de Tony Camo, H.O., Bray Lejones, Anémona y muchos más. Cachen en Spotify. Guanaco MC anunció que va a sacar el video de cholonización en Ambato. Esta canción fue grabada junto al artista brasilero Emi Sida. Daniel Pico, músico experimentar, orfebre, cineasta y vocalista de la legendaria banda de punk N.C. Estrenará su cuarta película en el Planetario de Quito este 19 de octubre. La película se llama El Huesped. No se la vayan a perder, pilas. Esto fue todo por hoy, mi gente. Ahí suscríbanse, comenten y toda la cosa. ¡Chao! Si te ha gustado el video de estilo duかな que growing, una buena familia sustanada con Rigorio Falliento. ¡Espide Tatiana! Gracias.